Presentación a la prensa de las candidatas a Miss Venezuela 1986 En una noche tan linda como esta, los saludo en nombre de mi tierra natal Estoy en el cielo y me siento también en una noche tan linda como esta Que el certamen tan bello es este, las muchachas son todas hermosas así Cualquiera de ellas podría triunfar y por fin sus sueños realizar Esa noche llena de tremor, yo estoy que podría volar Con la emoción despertada en aquí, esperando, anhelando y pensando en ganar En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría triunfar Ser coronada, vista en el suelo y este mundo así conquistar En una noche tan linda como esta En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría triunfar En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podrás triunfar En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría triunfar Queridos amigos, como siempre es un gran placer acompañar Los elegantísimos y sofisticados ambientes del club privado 1900 My Way Han sido seleccionados para la presentación oficial a la prensa De las candidatas del certamen Miss Venezuela 1986 En realidad más que una presentación oficial Es una manera de retribuir atenciones por la promoción Por el interés y por la expectativa que ha creado este año el certamen En todos los medios de comunicación Pero realmente por encima del valor de producción Por encima de los valores musicales de este certamen Muy reconocidos por propios y extraños Cosa que nos honra Realmente la esencia verdadera de este certamen Lo que nos hace sentir realmente más orgullosos y satisfechos Es la participación y la promoción Que la mujer venezolana hoy en día hace en el exterior Es cada día más larga la lista de reinas y de triunfos Y es cada día más grande nuestro orgullo y admiración por ellas ¡Gracias! 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 En circunstancias y en años distintos Pero la emoción es idéntica Miss Venezuela Una emoción de belleza Aquí y en cualquier parte del mundo Y en este marco de belleza y categoría 1900 My Way Una mujer también llena de categoría y belleza Nina Sicilia Gracias Gilberto Muy buenas noches amigas y amigos Es para mí un verdadero placer Estarlos acompañando en esta noche tan especial La noche de la presentación a la prensa De las candidatas del Miss Venezuela 1986 Desde el 1900 My Way Y sin más preámbulos Vamos a darle inicio a nuestro primer desfile Recibimos a Miss Amazonas Señorita Yukensi Zapuki Tobar Yo soy hija de un ucraniano criado en Austria Y está nacionalizado aquí en Venezuela Mi mamá vive aquí en Caracas Es de Caracas Y mis familiares la mayoría son de aquí Me inscribí porque me llamó mucho la atención Primero que nada el campo de modelaje Más o menos sé que es el modelaje Y pensé que se podría relacionar con el Miss Venezuela Todas las personas que conozco Donde yo vivo Están muy orgullosas de que yo esté participando En el Miss Venezuela Entre los cuales están mis alumnos Yo soy profesora de natación Y son con quien tengo más relación en estos momentos Y ellos son los que están más emocionados Cada vez que los veo Ellos son los que me transmiten su alegría Y todas las cuestiones del Miss Venezuela Recibimos ahora a Miss Anzuategui Señorita Maite Delgado Yo nací en Valle Guanapa En el estado de Anzuategui Y la gente me ha tratado muy bien Es un pueblito Pero un pueblito encantador Donde todavía se ve la vida llanera Que es tan bonita Y que no debemos perder nunca Sería un abuso de mi parte Pretender competir con una persona Como Carmen Victoria Pérez Que es tan buena en lo que hace Pienso que sí Evidentemente creo que tengo condiciones Pero no me gustaría hacer una improvisada Si se me da la oportunidad Estudiaría para ser locutora Y si en esos estudios resulto buena Mira, ¿por qué no? Pienso que para que las cosas salgan bien Tienen que llevar detrás un trabajo muy duro Estoy contentísima con los ensayos Porque es un trabajo donde no se pierde el tiempo Donde uno no llega ni a hablar Ni a perder el tiempo Se llega directamente a trabajar Y evidentemente por eso Es que los espectáculos del Miss Venezuela Siempre son tan buenos No se pierdan, de verdad El viernes 9 de mayo A las 7 de la noche El mejor concurso que hay en Venezuela Como lo es el Miss Venezuela Donde estaremos todas Todas esperando Y sintiendo las miradas de ustedes Y aprovechándolas de verdad Para que todo nos salga bien No falten Miss Amazonas Señorita Yukensi Sapuki Tobar Y Miss Anzuategui Señorita Maite Delgado Mis Apure La señorita María Luisa Valverde Uno estando todos los días Arreglado Maquillado Peinado Uno se siente Actual Se siente vivo Se siente presente Se siente que uno vende belleza Al principio No era que no me dejara Mi novio inscribirme Al principio Él me decía Lo bueno y lo malo Que me podía traer El concurso Miss Venezuela Hasta ahora Yo lo que he visto Ha sido todo bueno No he tenido problemas A Dios gracias Pero él hoy día Si me apoya Ha visto que todo me ha ido bien Y no he tenido problema ninguno con él Soy peluquera por profesión La peluquería espera que yo le lleve la corona El Estado Apure también espera que le lleve la corona Mis padres Mis amistades Mi clientela Y toda aquella gente que me ha apoyado De una u otra forma Esperan que yo les lleve la corona Recibimos ahora A Miss Aragua Señorita Indira Mas De todos los familiares de la candidata Los que más se oponen son los padres Porque ellos creen que es una pérdida de tiempo No quieren que sus hijas Sus nenitas Salgan de sus casas A meterse en la farándula Como ellos dicen Pero mi papá Osmey Habló con él Muchas personas Le dieron explicaciones Y él aceptó Claro Él dice que él no se mete en todo esto Que él solo me da el apoyo material y moral Que cada padre debe dar Pero que en sí La decisión era mía Más que todo En realidad Cada amador le ha dado muchas satisfacciones A su pueblo natal Que es Villa de Cura Yo espero Como nativa que soy Del mismo pueblo Darle esta gran satisfacción Que es Llevarle la corona De este magno evento En Miss Venezuela A mi pueblo Esta Villa de Cura Esta Aragua Creo que el cariño Que me tiene Aragua Porque donde vayan Y preguntan por Indira Todo el mundo Realmente me conoce Ya es un cariño Así como de amistad De amigo Y yo creo que los novios Los voy a sacar de aquí de Caracas Y no de allá de Maracay Recibimos ahora A la señorita María Luisa Valverde Miss Apure Y a la señorita Indira Más Representando al Estado Aragua Recibimos a las señoritas Miss Amazonas Yukensisapuquitobar Miss Anzuategui Maite Delgado Miss Apure María Luisa Valverde Y Miss Aragua Señorita Indira Más Quasi ¡Gracias! No sé en realidad cuándo cantó por primera vez Lo que sí sé es que la primera vez que lo hizo, lo hizo en Venevisión El año pasado en el certamen de Miss Venezuela Recuerdo perfectamente su canción Somos el mundo O en inglés, We are the world Después ha aparecido en Joselo en Sábado Sensacional Está estudiando teatro Yo soy toda tuya cuando estás conmigo Y tomo tus manos que son ya muy mías Te miro a los ojos queriendo tenerte Yo siento fuego, fuego Recurro tu cuerpo con todos mis dedos Me hablas de cosas que pronto me entiendo ¿Qué es esto que pasa? ¿Qué siento? Tú me abrazas Yo siento fuego, fuego Prendido está la llama de mi amor Ya valga poco a poco en mi interior Temblando con tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una guerra en la instrucción Perdiéndonos en él Tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego De pronto en tu boca se van las palabras Devuelve este cuarto de nuestro silencio Comienzo de nuevo a llenarte de besos Y vuelvo a abrazarte Invento caricias que nadie te ha dado Pretendo que olvides amor del pasado Me tocas, me quemas, te abrazo, me entrego Yo siento fuego, fuego Prendido está la llama de mi amor Ya valga poco a poco en mi interior Temblando está en tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una guerra en la instrucción Perdiéndonos en él Tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego De pronto en tu boca se van las palabras Devuelve este cuarto de nuestro silencio Comienzo de nuevo a llenarte de besos Y vuelvo a excitarte Y vuelvo a excitarte Prendido está la llama de mi amor Ya valga poco a poco en mi interior Temblando está en tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una guerra en la instrucción Perdiéndonos en la instrucción Tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego Prendido está la llama de mi amor Ya valga poco a poco en mi interior Temblando está en tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una guerra en la instrucción Perdiéndonos en él Ya tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego Le toca el turno a la representante del Estado Garinas Señorita Betsabet Coelles Uno no está acostumbrado a estar todos los días metidos en un concurso Entonces uno no está acostumbrado a tener un liotard Todos los días Yo soy asistente de preescolar Ay, me fascinan a los niños Bueno, en la calle todo el mundo se reconoce Porque uno siempre anda con maquillada, peinada, con zapatillas altas Y entonces la gente aquí como que reconoce a uno de Belén Y dice, ay mire, hay una mía, ¿qué mía eres tú? Vamos, Marina Llega Hilda de Estefano representando al Estado Bolívar A mí me entusiasmaron mis amistades, mis familiares Toda la gente que me rodeaba Siempre me decían que yo tenía todas las cualidades para participar en un concurso de tal magnitud Y por eso decidí inscribirme en el concurso Todo lo que nos exigen siempre se atrae algún provecho para nosotras A mí me parece que sí, es bastante Uno se cansa muchísimo Pero todo tiene sus pros y sus contras Y así como tenemos cansancio También tenemos felicidad porque estamos participando en este concurso No quiero ser cantante Estoy esperando salir del concurso para seguir mis estudios Si acaso quedo como una de las finalistas Bueno, esperaré un poco más Y al final quiso seguir mis estudios Mis varinas Señorita Betsabet Coelles Y la señorita Hilda de Estefano Representando al Estado Bolívar Mis carabobos Señorita Lorena Tosta Me he interesado mucho en las cuestiones relativas a moda, belleza Por ejemplo, el periodismo científico me atrae mucho Y quiero estudiar para conocer más y poder hablar con más firmeza en esos temas Si de Benevisión me llaman para hacer una prueba para el informador Llego aquí antes de que termine de repicar el teléfono Silvia no va a tener ningún problema para coronarme en caso que yo saliera elegida Pues Silvia mide más que yo Y además pues ambas usamos tacones Y yo no sé, es más chiquita que yo Además yo le puedo dar unos ganchitos para que me sujete la corona No hay ningún problema Mis Delta Amacuro Señorita Grisel Herrera Villegas Mi hermanita chiquita cuando me ve en los periódicos, en las revistas, en la televisión Siempre me comenta lo bien que me veo o lo mal que me veo Depende del gusto de ella O sea, me gusta ser gerente de ventas pero también me gustaría ser mi Venezuela Yo quiero ser actriz cómica porque creo que tengo personalidad para eso Después de concurso me gustaría estudiar arte dramático Eso depende del resultado de la noche final Mis Carabobo, señorita Lorena Tosta Y Mis Delta Amacuro, señorita Grisel Herrera Villegas ¡Gracias! 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 Mis Barinas, señorita Betsabet Coelles Mis Bolívar, señorita Hilda de Estefano Mis Carabobo, señorita Lorena Tosta Y la señorita Grisel Herrera Villegas Representando al territorio del Tamacuro Humectante, a pesar del polvo, el viento y el sol Humectante, crema H de Pons Su cutis pierde diariamente parte de su humedad Crema H se la devuelve dejándola fresca, suave, hermosa La humedad de su piel empieza con H de Pons Un artista que está dando sus primeros pasos en el campo musical Ya hemos tenido la oportunidad de admirarlo en Sábado Sensacional Y hoy lo tenemos aquí nuevamente con nosotros Con ustedes, Rubi, en compañía del Ballet de Benevisión Tu decisión fue de cambiar mi amor Y yo sin pensarlo traté de hallar explicación Ayer escuché la canción que un día no murió Porque me dijiste que no tenemos solución Por eso dicen soy por ti Sé que solo estás sin mí Y que dicen sin tu amor sobrevivir Ya puedo creer, no lo puedo conseguir Y que dicen sin tu amor sobrevivir Por eso dicen soy por ti Sé que solo estás sin mí Y que dicen sin tu amor sobrevivir No puedo creer, no lo puedo conseguir No puedo creer, no lo puedo conseguir Y que dicen sin tu amor sobrevivir Voy por allí sin hablar Pues todo se derrumbó Porque ya no hay más Nuestro sueño en mi corazón Ya no seré como ayer Te olvidaré Lo sé Voy caminando Y el tiempo sigue en su correr Por eso dicen soy por ti Sé que solo estás sin mí Y que dicen sin tu amor sobrevivir Tanto de creer, no lo puedo conseguir Y que dicen sin tu amor sobrevivir Y que dicen sin tu amor sobrevivir Pero dicen soy por ti Sé que solo estás sin mí Y que dicen sin tu amor sobrevivir Tanto de creer, no lo puedo conseguir Y que dicen sin tu amor sobrevivir ¡Suscríbete al canal! 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 El amor de una mujer Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastigas Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastigas Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez La señorita Joeri Sánchez Ascurua Representando al estado Huarico Las personas Las personas dicen que me parezco Una Barbie Una de las cosas que me motiva a mí Estudiar el diseño de moda Me encanta la ropa Pienso que tengo un poquito de creatividad Y creo que puedo utilizarla bien Estudiando diseño de moda Llamaría mi boutique La boutique del Mi Venezuela Mis Lara Señorita Laura Schettini Me encanta mi chocolate Siento que desde el día siguiente Desde el Mi Venezuela Pediré un rico chocolate caliente Con un croissant Yo me siento Que necesito Estar arreglada El mayor tiempo posible Pero no dejo Mis blue jeans Y mis camisitas Porque Siento que eso es parte De mi personalidad Es muy fácil Estar inscrito En el Mi Venezuela Participar Uno tiene que Afrontar muchas cosas Tanto problemas Como cosas lindas También Muchas experiencias Mis Huarico Señorita Joeri Sánchez Ascurua Y mis Lara Señorita Laura Schettini Miss Mérida Señorita Elvira Moreno Si fuera elegida Mi Venezuela 86 El primer lugar Que visitaría Sería A mi tierra natal En Arapuey Es un orgullo Para mí Estar representando El Estado Es demasiado grande Porque Miss Mérida Es un concurso Importantísimo Para mí Me gusta Lograr para Mérida La proyección Del turismo Con esto Lograr Solucionar O por lo menos Tratar de entablar Que la gente Las personas Llegadas a los organismos Instituciones Lleguen más al pueblo Aquellas personas Que necesitan De verdad Que se la atiendan Y que de repente Son olvidados Carolina Perpetuo González Representando Al Estado Miranda Mi familia Me motivó A inscribir En mi Venezuela Porque desde un inicio Sabían que esa era Una de mis aspiraciones Estudio el quinto semestre De educación preescolar Y trabajo como profesora De aerobics Y de jazz En un gimnasio Me gustan los niños Por su espontaneidad Porque son muy sinceros Y porque la gente Debe aprender a valorarlos Hasta ahora La educación preescolar Había sido subestimada Pues se pensaban Que las maestras Simplemente Eran auxiliares Que enseñaban a los niños Con plastilina Y más nada Y no pensaban Que la infancia Realmente Es la parte básica De la personalidad De un ser humano No creo que vaya a tener Muchos niños Pues la situación económica Como todos sabemos Es bastante difícil Pero dos niños Se aspiro a tener Señorita Elvira Moreno Miss Mérida Y Miss Miranda Carolina Perpetuo González ¡Suscríbete! 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 Miss Guarico Le toca el turno a Miss Monaga Señorita María Carolina Pacheco Estudio 100 años Contraduría en la Católica En la universidad Me ha ido bastante bien Un apoyo muy grande Por parte de los profesores Sobre todo Porque yo estoy en una etapa En que son los parciales Que los comienzo El 7 de mayo Y el apoyo de ellos Ha sido total Que más bien me siento Muy bien Muy agradecida Por ese gesto tan bello De ellos También fue una oportunidad Que se me presentó Y bueno Pensé en por qué no O sea Por qué rechazarla Una bonita experiencia Para vivirla Y que es un certamen Muy bien catalogado En el exterior Yo pienso que Si nosotros queremos Que algo salga bien Tenemos que trabajar Siempre duro Para que eso salga Lo mejor que uno Quiere dar Para el público ¿No? Miss Nueva Esparta Señorita Clara Taormina El certamen Tiene su sacrificio Hay que andar Hay que tratar De estar todo el día Impecable En sus tacones Siempre bien maquillada Arreglada Y de la peluquería Y la laca Y el potizo Por mi parte No uso Cuando voy a hacer Esas pequeñas diligencias Están todos El portugués Del abasto El carnicero El que vende Los periódicos La señora La colombiana De los periódicos Bueno Me tiene guardada Todas las revistas Cuando salgo Del periódico Es que me llama Y yo te lo tengo guardado Y se emocionan Y tienen hasta Mis fotos pegadas En las carnicerías Y bueno Y de verdad Me gusta muchísimo Porque veo que Toda la gente Me apoya Donde vivo En la universidad En todas partes Me apoyan Me dan muchísimos ánimos Las palabras Que me dicen Los piropos Creo que eso ayuda muchísimo Le dan ánimos a uno Para seguir luchando Porque en verdad Que es fuerte Recibimos ahora A Miss Monagas Señorita María Carolina Pacheco Y Miss Nueva Esparta Señorita Clara Taormina Señorita Nancy Gallardo Representando al Estado Portuguesa Todas las personas Me dicen de todo Me dicen cosas muy lindas Desde los niñitos Hasta los ancianos Quiero ser modelo De fama internacional A mí me gusta En el campo De modelaje Todo Pero en realidad Lo que más me llama La admisión es la pasarela Mis papás están muy contentos Más bien me están ayudando Y hacen todo lo posible Porque todo esto salga bien Le toca el turno A Miss Sucre Señorita Raquel Lares Rivero Yo era muy pequeña Vi las cámaras Vi la televisión Vi a las mises Siempre he creído Que es un medio muy bonito Creo que hasta ahora Me he desenvuelto Muy bien en él Y les diría Que si tuvieran la oportunidad Cualquiera de las muchachas De inscribirse Y de vivir esta experiencia Tan linda Háganlo Soy modelo profesional Me gradué hace un año Hasta ahora No he hecho cuñas He hecho desfiles de moda Que son los que más Me llaman la atención Y me ha dado Todo el apoyo Desde un principio Ha sido mi mamá Le toca el turno A las representantes Del estado portuguesa Nancy Gallardo Y a Miss Sucre Señorita Raquel Lares Rivero Chau Chau Sucre Chau Yис Chau Chau Leh Nos llegan ahora las representantes del Estado Monagas, María Carolina Pacheco, Nueva Esparta, Clara Taormina, Miss Portuguesa, Nancy Gallardo, y Miss Sucre, señorita Raquel Lares Rivero. Programas como este sirven no tan solo para presentar las más conocidas y exitosas canciones de nuestras estrellas, sino también para mostrar las nuevas producciones de nuestros artistas. Es un placer recibir dos temas nuevos de Mirna Ríos. ¡Gracias! Mis ataduras borrarte una vez, mis aventuras quisieras creer en tu dulzura, dejarme llevar por tus locuras. Quisiera querer y que me quieras, quisiera tener y que me tengas, quisiera poder y que pudieras durar más de un mes. Yo quisiera, quisiera apostar, lo que me queda jugar a ganar, aunque perdieras poderme quemar, en esta hoguera amar otra vez. Aunque me vuela, quisiera querer y que me quieras, quisiera tener y que me tengas, quisiera poder y que pudieras durar más de un mes, como quisiera. La cosa no es por ti, es por mi vida en ti, ya me he entregado tantas veces y hoy me siento preocupada, de que todo quede en nada, sin embargo yo. Quisiera romper mis ataduras, borrarte una vez, mis aventuras, quisiera creer en tu dulzura, dejarme llevar por tus locuras. Quisiera querer y que me quiera, quisiera tener y que me tengas, quisiera poder y que pudieras durar más de un mes, como quisiera, quisiera apostar, lo que me queda jugar a ganar, aunque perdieras poderme quemar, en esta hoguera amar otra vez. Aunque me vuela, quisiera querer y que me quiera, quisiera tener y que me tengas, quisiera poder y que pudieras durar más de un mes, como quisiera, quisiera apostar, lo que me quiera, lo que me quiera, lo que me quiera, jugar a ganar, aunque perdieras poderme quemar, en esta hoguera amar otra vez, aunque me muera. Amén. 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 ¡Vamos! ¡Qué pasa! Quiero formar una banda y quiero gente fiel Quiero formar una banda y quiero gente fiel Y si son muchachos decididos Yo aprovecharé la juventud que tienen Para trabajar con mi banda atacando Puedo demostrarles la fuerza que tenemos Para descargar cuando hablo de banda Siento mi cuerpo temblar y me pongo a pensar Que es mi banda musical Cuando habla de banda Es su banda musical Nos pone a gozar Y es su banda tropical Cuando hablo de banda Es mi banda musical Que nos pone a gozar Y es mi banda tropical Cuando habla de banda Es su banda musical Que nos pone a gozar Y es su banda tropical ¡Ey! ¡Es mi banda! Y cuando hablo de banda Es su banda musical Es mi banda musical Banda tropical Que nos pone a gozar Banda musical Es mi banda musical Banda tropical ¡Ey! Quiero formar una banda Y quiero gente fiel Yo quiero formar una banda Y quiero gente fiel Y si son muchachos decididos Yo aprovecharé la juventud que tienen Para trabajar con mi banda tocando Quiero demostrarle a la gente una banda Que sabe tocar Y cuando hablo de banda Es mi banda musical Que nos pone a gozar Es mi banda tropical Habla de banda Es su banda musical Que nos pone a gozar Y es su banda tropical Y cuando hablo de banda 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 Habla de banda Es su banda musical Que nos pone a gozar Y es su banda tropical Y cuando hablo de banda Y cuando hablo de banda Mi banda musical Que nos pone a gozar Es mi banda tropical Muchas gracias Señorita Laura Fasolari Miss Táchira Yo soy del Táchira Nací allá Y bueno Y la gente me ha brindado Mucho su apoyo Y su cariño Y de verdad estoy muy feliz Vestirme bien Forma parte de mi personalidad Antes de entrar en este concurso También me vestía bien Me gustaba usar mis tacones Y pienso seguir así Y mejorar Tengo novio El novio lo conseguí ahorita Aquí en Caracas Por concursar en Venezuela Muchacho que comprende mucho Y lo quiere bastante Miss Trujillo Señorita Barbarita Palacio El hecho de describirme En el sectamen de Miss Venezuela No fue motivado Por que mis padres Sean actores de televisión Sino porque me encanta El mundo de la publicidad Y del modelaje Quiero proyectarme Como modelo internacional Aprovechando y aportando Todos mis conocimientos Y mi experiencia publicitaria Mi madre es a quien más respeto Admiro y amo Y siempre para mí Es un gran baluarte De confianza De apoyo Me gusta mucho Decirla Como la parte de atrás Todo lo que es la producción La lección La publicidad Es el área que más quisiera desarrollar Tengo todas las condiciones Para ser una fiel representante Con dignidad Con respeto A mi país Venezuela Miss Táchira Señorita Laura Fasolari Y Bárbara Palacios Representando al Estado Trujillo Miss Yaracuy Señorita Alicia Lamentor Soy grabada De una universidad En Estados Unidos En relaciones internacionales Y diplomacia En Latinoamérica Y también soy traductora profesional Toda mucha gente Me dice que Parezco la Barbie Me dicen que mi carácter Es muy felino Que soy mucho como una gata Muy tierna Cariñosa Amorosa También cuando me pongo bravo Tiendo a sacar las uñas Me encantaría que todo Enestruzle a ir a mis gatos Porque son Lo más bello que existe Sobre la tierra Son como mis hijos Por último Miss Zulia Señorita María Begoña Juaristi Maestro que Y el tacita me dejó ir Porque era mi Zulia Me dijo No vete Tú tienes muchísimas cosas Que haces Y yo no tengo nada Esto lo paga la compañía El modelaje es compatible Con casi todo Siempre y cuando Tú lo sepas llevar Y sobre todo Con la economía Claro que sí O sea la economía Es una carrera Que tiene muchísimo campo cultural En la que tú lo puedes compartir Con muchísimas cosas Y el modelaje Es una experiencia Son experiencias muy bonitas Aunque yo personalmente No la seguiría muy a fondo Ni pienso ser modelo Ni muy cotizada Ni nada por el estilo Me tenés a cotizarme Como economista Hermanita pequeña No había que entusiasmarla Para meterla En mi Venezuela Yo creo que desde que ella nació Está con la idea De que ella es mi Venezuela Y cuando yo me meto En realidad ahora Cuando estoy Que estoy en el concurso Y todo eso Ella me llama Para criticarme Lo que hago mal Para decirme Que no me ría mucho Que se me cierran mucho los ojos Para decirme Que en realidad No moreo mucho en las cámaras Que no soy coqueta Que me falta gracia Que bueno En fin Todas las cosas que ella tiene Que yo no tengo Una vez terminada Con todo esto Pensaría Pienso seguir con la carrera Iniciar el semestre Si es que algún día La universidad empieza Y bueno Continuar con los estudios Miss Yaracuy Señorita Alicia Lammensdorf Y señorita María Begoña Juaristi Representando al Estado Zulia Y señorita María Begoña Juaristi Por último Recibimos a Miss Táchira Señorita Laura Fasolari Miss Trujillo Señorita Bárbara Palacios Miss Yaracuy Señorita Alicia Lammensdorf Y María Begoña Juaristi Representando al Estado Zulia Continuando con la presentación A la prensa De las candidatas Al Miss Venezuela 1986 Presentamos ahora Con mucho orgullo A nuestro compositor Y cantante José Alberto Mugravi En Vete ya Vete ya Que van a descubrirnos Que ya no puedo más Estoy sudando frío Deja de explotarme Por favor Que me estás rompiendo el corazón Aún no notas que me equivoqué Cuando me enamoré Vete ya Que vas a destruirme Que vas a destruirme Con esa soledad Que me deja salirte Basta de encenderme la pasión Que me estás matando Que me estás matando sin querer No ves que este cuento terminó Cuando me enamoré Vete ya Vete ya Acaba de una vez Este amor clandestino Vete ya Búscate un amante Simular Es lo que más me cuesta Es lo que más me cuesta Márchate de mí No vuelvas más Deja que me jure de una vez Esto se volvió Esto se volvió Una enfermedad Cuando me enamoré Búscate un amante Vete ya Acaba de una vez Este amor clandestino Búscate un amante Que no esté comprometido Vete ya Que para ser infiel No hay que dar demasiado Búscate un amante Que no esté enamorado Vete ya Acaba de una vez Este amor clandestino Búscate un amante Que no esté comprometido Vete ya Que para ser infiel No hay que dar demasiado Búscate un amante Que no esté enamorado Vete ya Acaba de una vez Este amor clandestino Búscate un amante Que no esté comprometido Vete ya Vamos a apreciar Dentro de muy pocos momentos Yo diría que el desfile No el más importante Pero quizás uno de los más significativos Van a desfilar Las 24 muchachas Como último desfile Y allí las van a poder apreciar A todas juntas En todo su esplendor Realmente Ha sido un espectáculo maravilloso Y vamos desde ya A presentar A las 24 candidatas ¡Gracias! 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 Queridos amigos Todo cuanto han visto esta noche Y también lo que vieron En el programa Sábado Sensacional Es apenas Una referencia Una muestra De lo que será La elección Miss Venezuela 1986 Que realizaremos en vivo Hoy en directo De Venezuela para el mundo El viernes 9 de mayo Desde el Teatro Municipal Con una promesa básica Este año Como en años anteriores El Miss Venezuela será El evento Que ya la misma